En esta piscina trabaja un grupo de natación en Cotobrus, un proyecto que cada día avanza con resultados en el área recreativa y en la competitiva. Durante el fin de semana estuvieron aquí en Pérez Celedón, participando en el torneo que se realizó en el polideportivo. Este es un proyecto que busca y se enfoca en desarrollar y ayudar a las personas a cumplir sus metas. Específicamente en el área competitiva de la natación, hemos estado trabajando y hemos tenido excelentes resultados en la evolución de los chicos. Por supuesto también por su gran esfuerzo y disciplina. La participación en Pérez Celedón fue muy provechosa para esta agrupación. Hemos tenido la oportunidad de presentarnos a nuestro primer torneo en el polideportivo de Pérez Celedón. Este fue organizado por la Academia de Adena Pez. Fue una experiencia muy grata y de gran aporte para los chicos. La idea es seguir creciendo este proyecto, que los chicos tengan las herramientas y las oportunidades para seguir desarrollándose. Cotobrus avanza en el deporte con grandes talentos. Un reflejo del buen trabajo es la natación. Cotobrus avanza en el deporte con grandes talentos.